bueno pues drivex es un equipo una empresa que se funda en el año 2004 amontamos pedro martínez de la rosa y yo y actualmente hay una persona mal jaime bergel también ha funcionado a el mundo del motor y bueno pues desde entonces hemos pasado de ser una empresa de eventos a ser unos equipos de competición actualmente pues estamos compitiendo en la euro fórmula y en fórmula 4 y además tenemos una academia desde hace ocho años y y nada bueno pues es nuestra base realmente son el motor sport pero antes hacíamos muchísimos eventos ahora hacemos muy pocos bueno ha girado un poco y bueno pues nuestra ahora hoy este año nuestro principal equipo es la fórmula 4 la fórmula de la euro fórmula tenemos poco más foja y la fórmula 4 pues bueno es un poco lo que más que sólo tenemos tres pilotos solo tres pilotos pero pero es nuestro nuestra punta de lanza en este momento bueno pues los objetivos a ver yo creo que en esto de las carreras el único objetivo es ganar hay que intentarlo hay que trabajar al máximo para eso este año la verdad es que el campeonato ha crecido una pasada es súper competitivo yo para para mi gusto que veo muchas carreras de otros campeonatos creo que es el campeonato que es más competitivo y en el que las distancias de tiempo son más iguales sinceramente creo que es muy complicado además ha salido esta gente de campos tienen un pilotazo que es solo ya viene del karting dando muy fuerte y cada fin de semana o cada día que estamos en pista con el refrenda que es una persona que tiene que tiene algo y que tenemos tenemos que poner a nuestros pilotos un poco a seguir sus pasos porque y seguirlo lo antes posible para para poder intentar ganarlo es un tipo que funciona muy bien que va muy rápido y bueno pues aquí trabajando muy duro para que para poder ganar lo que será que será complicado pero creo que tenemos creo que tenemos material para poder hacer material humano y tenemos digamos 23 tipos de tres pilotos pero son tres tipos distintos no tenemos a max que marx arkangelsky que este año es su segundo año en el español de f4 es una persona que tenía muy poca experiencia en motores por había hecho dos años de kart en rusia y el año pasado fue su primero ya fue bastante rápido hizo varios podiums y este año está yo creo que el nivel ha pegado el nivel ha pegado un salto importante hacia adelante es muy competitivo y le está costando un poquito más poner todo lo bueno que hizo el año pasado ponerlo este año de nuevo le está le está costando un poquito luego tenemos un rookie en el campeonato pero que es su segundo año en fórmulas que es gael julian que viene del campeonato francés de fórmula 4 que lo está haciendo muy bien en este momento es del equipo ahora mismo es el que está yendo un poquito más rápido está sacando un poquito más estamos un poquito más adelante con él y luego tenemos a un rookie 100% que es bruno del pino que bueno yo creo que es una joven promesa que tiene un talento natural brutal y que bueno pues que le falta un poquito de madurez que estamos trabajando muy duro para qué bueno para que pueda ponerlo yo creo que el equipo tiene muy buena compensación en cuanto a experiencia y juventud y velocidad no sé yo espero que espero que nos vaya lo mejor posible